Yo soy pro familia, yo soy pro valores, yo soy de esos que nos llaman los conservadores Soy de los que piensan que si no contamos con Dios es imposible que el país mejore De los que piensan objetivos, de los que no se quedan escondidos Los que en su convicción están definidos y votan con conciencia, no por lo que Benito dijo Lo siento por no ser parte de la discusión, por no quedarme tan abajo en la conversación Pues decidí mirar del cielo y ver la solución, sacar el lápiz, mi librate y escribirle una canción Hace más de un año les toqué este tema, señala el sistema y le muestra el cual era el problema Y de cambiarla hay una manera, pero es imposible cuando el ciego ama su ceguera El caminar por egoísmo nos llevó al abismo y hoy escogemos cuál es el más digno Pues sin Dios continúa el ritmo y cuando sea el que está, el que venga va a volver a hacer lo mismo Cada vez que abren la boca solo muestran su ignorancia, rechazando a Dios en cada circunstancia Engañando a nuestra infancia, mostrando su arrogancia, pero a la vez pidiendo tolerancia Si Dios me levantó fue pa' hablar por este tiempo, no por emoción ni por sentimiento En tu pueblo que parece por fuerte conocimiento, respondemos al llamado que llevamos por diente Se sabe que estamos a favor de la unión, que queremos amor y menos división Pero si hoy no expreso mi opinión, mañana por hablar de Dios puedo estar en prisión Parole, estás pequeño pa' hablar de ese asunto, tranquilo que los que nos robaron eran adultos Traten de ser sabios con su habladuría, sin tener al principio la sabiduría Reconozco que somos humanos, que nos alejamos, el asunto es que él no cuenta que nos enfrentamos ¿Hacia dónde es que vamos? ¿Quién representa mis valores y por quién votamos? Mi candidato murió hace dos mil años atrás en la cruz del Calvario Resucitó el tercer día para salvar a todos los que en él crean Y todo el que lo represente actualmente tiene mi apoyo Tenemos la oportunidad de hacer un cambio y dejarnos sentir como la verdadera resistencia No todos los jóvenes queremos hacer lo que nos da la gana Habemos muchísimos con valores que queremos un cambio genuino Si Jehová no edifica mi isla, en vano trabajan los que le edifican No voy compartido, lo digo con orgullo No me dejo llevar porola o marullo Sobre la rock es donde yo construyo Y con mi música es que contribuyo Yo soy pro valor y lo hago con orgullo Yo soy pro familia y lo hago con orgullo Y piénsalo bien que estaremos feos Si mi candidato no dirija el tuyo Si mi candidato no dirija el tuyo No dirija el tuyo ¡Gracias!